Ya que ya hemos tejido los centímetros que corresponden, ahora vamos a esconder las puntas hacia arriba y las vamos a dejar en espera. Lo van a hacer de la siguiente manera. Ahí quedará en espera y vamos a proseguir a tejer lo demás. Ahora vamos a medir lo que hacerá lo de las tapas. Las van a medir de esta manera. Van a dejar libre aproximadamente de 1 a 1 centímetro y medio. Y eso es lo que van a medir de donde están los clavos hacia abajo. Y es de ahí donde tiene que empezar el tejido. Si les quedó muy abajo, solo recórranlo hacia donde empieza lo de las tapas, aquí. Como ven, solo lo empujan para que quede exactamente donde va a iniciar el tejido de las tapas. Solo vayan recorriéndolo hacia arriba para que quede bien todo de la misma medida. Ahora vamos a continuar tejiendo el cuerpo de nuestra lonchera. Aquí voy a utilizar mini toquilla. Ustedes pueden utilizar la de 4 carriles o a la mitad, como gusten. Yo voy a utilizar en dos colores. Ustedes podrán hacerlo solamente de uno. Vamos a iniciar tejiendo los costados de tatillo, uno arriba y uno abajo. Nos vamos a guiar en la línea del tejido de hilo, que está abajo, si lo pueden ver. Vamos a iniciar en los costados. Vamos a iniciar metiendo la línea de un color. Y ahora meteremos la que será el otro color. Para que nos queden las puntas en los costados, al igual que lo hicimos anteriormente con el popotillo. De ambas toquillas vamos a dejar un sobrante para que al final vayamos a meter esas puntas. Nos va a quedar así. La punta de una esquina y la otra en el otro extremo, pero en los costados. Nos vamos a guiar en la línea de abajo, para que al ir tejiéndolas no se nos vayan a juntar. Ya que aquí, en este caso, la línea de color fusa va a subir en la color rosa más claro. Y no nos debe de quedar junto, sino de esta manera. Si les llegará a quedar junta, solamente tendrán que cambiarla de posición. Si iniciaron en abajo, ahora tienen que iniciar arriba, para que no se les junte. Y así las continuaremos tejiendo juntas en petatillo. Vamos a ir tejiendo y vamos a ir acomodando nuestras líneas. No vayan a apretar mucho porque a la hora de sacar su bolsa se les va a dificultar. Aquí, cuando ya lleguemos a las esquinas donde iniciamos, vamos a ir siguiendo el mismo patrón de abajo. Gracias. Y continuaremos tejiendo de esta manera. Gracias. Gracias. Así nos va quedando. De esta forma nos va a quedar en los laterales. Gracias.